¿Esos fragmentos que tú dices que no se terminan de consolidar se deben quizás a que muchos no asumen ese liderazgo o a una falta de un liderazgo político mayor? Bueno, son las dos cosas al mismo tiempo. Yo he venido siguiendo muchos sucesos de calle, lo que pasa es que yo sé cómo hacerlo porque no me interesa parecerlo así. Lo digo con sinceridad. Eso de que la gente tiene su propio liderazgo, liderazgo para una cosa, eso no es liderazgo político. O sea, que sea el jefe de 80 muchachos que queman caucho, eso no significa que yo tenga un planteamiento político, significa que se queman caucho. ¿Entiendes? Y entonces si tienes elías aguas que es bastante caucho, que es moeda y está haciendo una trastada. No tengo nada en contra de la quemada de caucho. Lo que digo es que entonces el liderazgo tiene que ser político. Tiene que tener una propuesta política, tiene que tener una táctica política y una estrategia. Porque entonces, si tú no sabes hacia dónde tú diriges eso, erras. Y te lo pongo de esta manera y para hablar sobre las barricadas y los combates de calle. Yo no tengo sobre ese tema nada a favor ni en contra de lo que hace ni de quién lo hace. Lo que sí sé es que tú eres un ajedrez político, eso sí lo sé. Donde en un momento la barricada, el combate callejero, es como un alfil y tú le cantaste un jaque al rey. ¿Qué? ¿El presidente? Cháquete. Ahora, el rey se movió. Se movió y te pueden comer alfil. ¿Qué tú tienes que hacer? Lo recoges. Tiene que pensarse en táctica. Ahora, ¿hay quien conduzca esa táctica política? No. Significa entonces que el liderazgo que conduce esa clase de eventos no está pensando correctamente esta lucha. Y entonces, cuando ese micro está desvinculado del que está peleando por la medicina, y ese está desvinculado del que volantea, y ese está desvinculado del que hace el graffiti, y ese está desvinculado de los músicos que están tocando cosas en la calle, y eso está desvinculado de los que estamos involucrados haciendo asamblea, y eso está desvinculado de lo que están haciendo los diputados nuestros en el extranjero, y eso está desvinculado de por lo menos todo este proceso para que liberen a ese conjunto de jóvenes. Si tú estás desvinculado, no sirve de mucho. No hay heroicidad en la valentía, la heroicidad está en la victoria. Ahora, yo creo que han habido un conjunto de avances que son dignos, que son importantes, y que eran necesarios. Incluso, este caos interno, esta falta de unidad, era necesaria. Ahora, vamos a la segunda fase. Ya no nos podemos permitir otros errores, porque no podemos tener este país un año en filo permanente sin la victoria. Entonces, yo considero que hay que hacer un lockdown. Un momento, vamos a pensarla, vamos a ponernos de acuerdo, dame tu teléfono, vamos a llamarnos, va a mirar cómo lo ves tú, cómo lo ves tú, cómo lo ves tú. Y ahí sí se hace un liderazgo distributivo real. Porque una cuestión es un liderazgo chiquitico, aislado, que es 100 líderes juntos. Son dos cosas distintas. Entonces, ese empoderamiento que tienen los líderes sectoriales, los líderes comunitarios, los líderes especializados, no sirve de nada si no hay una conexión entre todos ellos. Construir esa conexión es un reto, porque sin esa conexión estamos muy lejos de alcanzar la victoria. Y, en ese sentido, te digo algo. Aquí hay que comprender que esto es algo que no es rápido. Hubo aquí, hubo quien pensó, que porque no se fue para la playa en Carnaval, caía el gobierno. Yo me reí cuando lo escuchaba. Lo digo con total honestidad. Y no lo digo por cercano, lo digo con honestidad. ¿Por qué? Porque las cosas no son así. Las cosas no son así. Este tipo de gobiernos son bien duros de desplazar. Muy, muy duros de desplazar. Ahora, ¿vamos por el camino correcto? Sí. Tenemos muchos errores también. ¿Qué significa? Tienes que corregir. Y para corregir tienes que ceder posiciones, tienes que entender que no eres dueño de la verdad absoluta, tienes que entender que tiene que darse un conjunto, un conjunto de ideas frescas que permitan la corrección. Yo creo que ese es el camino correcto. Ahora, fíjate, el papel importante de los dirigentes políticos también ha influido mucho en esa fragmentación que tú hablas, ya que también ha habido mucha discrepancia entre las dirigencias políticas. ¿Cómo puedo asumir entonces una lucha cuando quienes forman parte de esa cabecilla discrepan entre sí? Ahora bien, ¿depende las cabezas de qué? Son los primeros. Porque el liderazgo político en este país hoy es un problemón. Porque a los que están manifestando no les están haciendo caso. Y si no te hacen caso, ya no eres líder. Porque el liderazgo es como la gerencia. O como el ser chef. Usted tiene que comprobarlo. Usted no es chef si no tiene una cocina. Y no hace comida sabrosa. Punto. De resto eres una persona que está bonita, vestida de blanco y con un gorro. Igual. Usted puede tener toda la academia del mundo. Tener mil posgrados. Y cuestión, si usted no dirige una empresa, usted no es gerente. De la misma manera ocurre con los liderazgos. O usted tiene un poco de gente que dirige o no las tiene. Si no las tiene, usted no es dirigente. Entonces, si estas personas que tienen posiciones de poder, que es muy distinto a ser dirigente, no tienen vinculación con las masas, sencillamente no las representan. Sencillamente nadie les hace caso. Y dejan poco a poco de ser importantes y trascendentes. Porque también en este proceso viene un liderazgo emergente. Y viene un cambio de mentalidad en varios dirigentes ya constituidos. Donde, por ejemplo, resalto a mi amigo el diputado Miguel Pizarro. Que ha tenido una actuación maravillosa en la defensa y ubicación de los detenidos y desaparecidos. ¿Quién iba a pensar que Miguel Pizarro iba a estar en eso en diciembre? No. Ahora, ese pana se ganó, se ganó su cuestión, le echó pichón. Así como la gente del foro penal, está haciendo un excelente trabajo, que no está haciendo el departamento legal de la MUD. Ellos son los que están buscando maneras de ver cómo ayudan a los detenidos. O lo que está haciendo Melanio Escobar con Laura Solórzano. Que se dedican a ver dónde está preso cada muchacho. Y ya conocen todo el mínimo retén que hay en la Gran Caracas. O sea, se te vienen levantando liderazgos, se te vienen levantando iniciativas. Incluso a nivel de periodismo, el infusio de Daniela ahorita está siendo más productiva que la escolástica. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, en un corto plazo, los nuevos medios, los medios alternativos, están viendo un potencial de trabajo en estos muchachos y muchachas que sí se van a comer candela frente a una tanqueta de la Guardia Nacional de Chafoto, a grabar un video y entrevistar en caliente. Y los reporteros, todos muy bien bonitos, algunas con los senos operados, se ven muy bien, pero no están metidas donde ocurre la verdadera noticia. O sea, estamos viviendo un cambio de paradigma en todas las áreas de la vida social. Y eso es productivo. Porque si no hay un cambio de paradigma en la vida social, no hay un cambio político en Venezuela.